hola muchachos bienvenidos a una aventura más de mi brúvula youtubera en esta ocasión estamos haciendo un vídeo de cómo hacer uber en los estados unidos uber o driver lo mismo pues estaré dejando acá un vídeo para que todos tengan una idea de cómo hacer uber en este país pues esto es andar en las carreteras de los de los estados unidos haciendo uber en ruta pues yo estoy desde las 5 de la mañana ya son las 9 de la mañana es muy difícil andar en tráfico pero este igual es si te va bien pues obtienes tu dinero y si no pues simplemente esperas que te caiga de una carrera pero básicamente es dar todo el día en carretera de un lado para otro mira ese compas que le quedó el carro varado ahí en en medio de la carretera y lidiando con el tráfico pueden ver para este en dirección que voy no hay tráfico para los sentidos contrarios si se puede un poco más de tráfico incluso ahí a esta hora todavía andan en ruta que son las 9 de la mañana los niños van a la escuela y creo que hasta las 9 y media este día es el último llamado que pueden llegar ellos a la escuela y y y y